Señoras y señores, solicitamos prestar atención a las instrucciones de seguridad de nuestro avión. Por favor, tenga cuidado al abrir y sacar objetos de los compartimentos superiores, ya que pueden caer y dañar a otras personas. Y ábralo levantando la tapa así. Recomendamos mantener su cinturón de seguridad ajustado durante el vuelo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!